Los Pujillay, 22 años de música, folclore y humor, son Valparaíso. Ellos son los que representan al puerto, a Valparaíso, y vienen a acompañarnos acá al escenario en DPAPA. Valparaíso con los Pujillay. Orpeña, buena moza, no me hagas suplicar, la plaza de la victoria es un centro social. Oh, Avenida Pedro Mor, como tú no hay otra igual, pero yo quisiera cantarte con todito el corazón. Orpeñera de mi ensueño, Valparaíso, Valparaíso de mi amor. Esta canción de Valparaíso, buenas noches, ¿cómo les va, profesores? Esta canción se identifica con Lucho Barrios, con un cantante peruano. Sí, es el que cantó este tema. Ahí me ha contado... He llegado nuevamente a cantar esta canción. He llegado nuevamente y me entero el corazón. Cha, cha, cha. ¡Chao, cha, cha! Oye, bueno, yo quería comenzar con ustedes acerca de lo que están haciendo. Por ejemplo, por ejemplo, están celebrando un nuevo aniversario. ¿Cuántos años llevan ustedes ya? 22 años. He llegado nuevamente a cantarte peapa. He llegado nuevamente y me he hecho un cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Don Lucho, por favor, está bueno ya. Este público me tiene emocionado. No, 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 ¿dónde, qué? Están viendo la antorcha allá en el fondo. ¿Qué antorcha? Si no hay nadie te aplaos. Ah, no hay la antorcha. Nadie te aplaos. Este conjunto, el de los pujillay, nace en la universidad, en Valparaíso, en definitiva, ¿no es cierto? He llegado nuevamente a cantar este barrio. He llegado nuevamente y me tengo el corazón. Cha, cha, cha. Oiga, chico, pero harto puntúo este barrio, por favor. ¿Molesta? Sí, molesta. Dejémoslo atrás al chico. Converso con ustedes. Ustedes hacen imitaciones, hacen música, hacen folclore, hacen humor. En fin, todo, ¿no? Ese es el estilo. He llegado nuevamente a cantar mi alma. He llegado nuevamente y llega el muchacho yo. Está bueno. No podemos seguir conversando, hagamos algo distinto. Dejémoslo afuera. Ustedes hacen imitaciones, nos pueden traer el bolero de una manera muy especial. Justamente. A ver, a ver, por favor. Podríamos invitar a un amigo, un ex pujillay integrante del programa de PAPA, y él lo podríamos invitar a hacer alguna cosa con nosotros. Claro, porque, claro, porque Salas, Álvaro Salas... Sí, sí. Bueno, Álvaro Salas ya no está en el grupo. Él fue también pujillay, ¿no es verdad? Sí, por supuesto. Y el Charola también fue pujillay. Ah, por supuesto. Así que ustedes quieren tener aquí a Marcos, Charola, Pizarro, para que venga a integrarse al pujillay de nuevo. Perfecto, pues. Adelante. Un ex pujillay que esta noche es pujillay. Ya, adelante. A ver, ¿cómo están los amigos? Voy a saludarlos. Hola, qué bien, ¿cómo están? A cantar. ¡Eh, llegué! Bueno, vamos a hacer una parte que siempre hacíamos con el grupo, que era yo presentaba a este primer artista. Ya, a ver. El bolero presentado de otra manera distinta. Bolero para vivirla en forma de bolero. El bolero echa canción, el bolero echa una amistad, porque el bolero tiene festival. El bolero esta noche va a tener bolero. Contando con el gentil auspicio de fábrica de jabón breas, para lavarse la cara y también las manos. Esta noche, de fe a pa, el bolero echa canción. Nuestro primer artista viene desde México. Un mexicano que viene desde México. Un artista que dicen que de lejos parece y de cerca no cabe la menor duda. Desde México, Juan Gabriel. Mariana Meire, amor mío. Mariana Meire, amor mío. Pero esta noche, pero esta noche, la paso contigo. Mi maestro, Rafael de España. Deja que el guatero, ay, que no me vuelva a calentar. Ay, deja que mis piernas lo puedan disfrutar. Ay, déjame sentirte, pero, pero con este loco amor. Que me quede al borde de la desolación. Ay, deja que mis piernas lo sientan en frío. El frío terrible de la soledad. Llévame las patas, cuaterito mío. Pero nunca digas que no volverás. Nunca digas que no volverás. ¡Luis Miguel! Tuviste aclarar mis pensamientos, cuando un percance yo pasé. Desperté asustado en mi cama, mojado de la cabeza a los pies. Hoy, mi vida se viste de amargura, porque esa noche tuve que mentir. La culpa se la eché al pobre guatero. La verdad es que me hice vivir. El mentiroso se hizo vivir. Desde España, ¡Yando! Solamente una vez Usé un guatero Solamente una vez Para nunca más Por un domingo, cuando ella va entrando feliz al estadio Fui a ver al bambuano y el guatero con tres litros de whisky Se me reventó Eso por corajos te pasó Aquí está Lo más grande del bolero mundial Lucho Barrios Yo sé Que esto me diga a ti Más fuerte que la Igual Váyanse a la El chino a la Llega Lo mató Cha, cha, cha Bien, muchachos Muy bien, muy bien Es un recuerdo que hicimos con Marco ahí Y cuéntenos, ¿qué están preparando a futuro? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Bueno, lo que viene a futuro Estamos trabajando con un nuevo integrante Un muchacho de Valparaíso El cual lo estamos afiatando Estamos trabajando fuerte con él Así en unos dos años más Lo traemos a Santiago Se lo traen a un programa de televisión Y lo hacen famoso de nuevo Y vuelta a buscar un nuevo integrante Es una escuela de talento Se les van, así que están buscando a un quinto integrante No, lo tenemos ya Ah, ya lo tienen ya Sí, ya lo tenemos Lo tenemos de sorpresa Y como producción artística también están haciendo algo Muy interesante en torno a la música del Caribe, ¿o no? Bueno, tenemos algunas novedades Y justamente hoy día traemos un invitado bien especial Un invitado que estuvo en el programa Y esta noche quiso venir a cantar con los Pujillay ¿Quién es? Es un invitado, yo sé que a usted le va a gustar ¿Ya? Porque tuvo mucho éxito en su programa Él es Adrián y los Dados Negros Ah, vamos pues A ver si pasa lo entero ¿Por qué todos los míos tienen tanta suerte? ¡Cantando a la chica vacilona! Como la chica vacilona Siempre viviste a la moda Oye chica vacilona Los Domingos cuando ven al baile Su mirada siempre me provoca Oye chica vacilona Oye chica vacilona Ven que haremos el amor Tu figura me enloquece Yo te haré feliz Oye chica vacilona Ven que haremos el amor Tu figura me enloquece Yo te haré feliz A bailar con los Dados Negros